Gracias, bienvenidos a esta quinta clase ya del curso de Macroeconomía. Vamos a empezar con el tema que habíamos ya empezado a elaborar en la clase pasada, pero lo dejamos a medida, así que creo que es importante extenderlo un poco más a fin de que entiendas perfectamente por qué de repente las decisiones de un banco central pueden ser diferentes a las decisiones de otro banco central. Por ejemplo, algo que vivimos después de la crisis subprime, la que se hizo por ahí del 2008, y tuvo su parte más dramática en el 2009, era que mientras la Reserva Federal y este, se me acaba el nombre de este muchacho, aquí tengo un libro de él, así que, de Henry Paulson, decía, lo que hay que hacer es, deme por favor una bazooka para hacerle frente a esta, caída que estamos teniendo, por el otro lado, el Banco Central Europeo, y en realidad, las economías del Eurosistema, decían, no, aquí lo que hay que hacer es, la austeridad, regresar a la vía de las buenas finanzas nacionales, para tener la recuperación económica que esperamos ver, ¿no? Y entonces eran dos enfoques diametrales, por un lado, un banco diciendo, hay que inyectarle dinero al sistema financiero, hay que estimular la economía, porque si no esto se va a caer y la caída va a llevarnos a niveles todavía más profundos, ¿no? de inactividad, mientras que por el otro lado, en Europa decían, no, 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 pero es todo mundo apretarse el cinturón, ahorrar los gastos, porque lo que tenemos que regresar es a las finanzas saludables, para poder tener la confianza del crecimiento en el futuro. Son dos ideas totalmente diametrales, que tienen que ver precisamente con estas dos escuelas de pensamiento económico, que empezamos a hablar la vez pasada, la keynesiana, que es la que estaba utilizando Estados Unidos, y la clásica, que es la que viene, pues, desde los 1700, cuando era la época de Adam Smith. ¿Qué es lo que decía Adam Smith con esa frase que a lo mejor has escuchado en algún lado, que es la mano invisible? La idea básicamente es que como la economía está formada por personas que toman decisiones racionales en su propio beneficio, esto, eventualmente, si tú dejas que una economía con estas personas toman sus decisiones libremente, la economía finalmente recupera su cauce cuando se desbalancea por alguna razón, ¿no? Como por ejemplo en la crisis suprime, dejemos que la menor intervención posible del Estado, nada más fijémonos, y ahí ya viene la parte de la escuela prusiaca, ¿no? De que se ahorre en el gasto para que podamos tener nuevamente finanzas saludables, y esa parte no nos desbalancee, y volveremos a crecer con el tiempo. Es decir, mientras menos le intervengas, mejor te va, ¿no? La teoría de la mano invisible lo que dice es, a menor intervención del Estado, mejor resultado, ¿no? Mayor resultado. Por el otro lado, la keynesiana se da, te decía, durante la otra, otro momento de crisis fuerte, que era la gran recesión, hasta el 2008, esa era conocida como la gran recesión, porque no había habido otra caída así de fuerte, en la, por ahí de los últimos años de la década de los 20 en Estados Unidos, empieza a sobrecalentarse la economía, y de repente llega una explosión de la burbuja de las acciones, y literalmente todo se viene abajo, ¿no? Se derrite la economía, y esto provoca que los bancos tengan poca liquidez, muchos de ellos quiebran, las empresas dejan de tener acceso a los fondos que tenían estos bancos, porque a la hora de quebrar el banco, pues también se quedaron sin fondo las empresas, y entonces se obliga a despedir a la gente, ¿no? La empresa no tiene para pagar sus fondos, pero los tiene que despedir, tiene que declararse en quiebra, y entonces el desempleo se sube alrededor de más o menos un 30% de la población allá en Estados Unidos, era una gran recesión, ¿no? La gente tenía que pasar a la humillación después de haber perdido casa, empleo, y el poco dinero que les quedaba, pues tener que ir a formarse en comedores comunitarios, y vivir sobre esto, por ahí a lo mejor en los comentarios te dejo un link a otro video de un documental que me encontré en YouTube, donde relata esta historia. ¿Qué pasa con esto? Bueno, pues que finalmente se abre el debate de cómo nos salimos de este problema, y Keynes dice, aquí el problema es que históricamente lo que hemos visto es que cuando tú dejas que las cosas se balanceen por sí solas, el proceso es demasiado lento, sobre todo debido a el tema de los salarios, ¿no? Que normalmente una empresa, cuando las condiciones son difíciles, baja los salarios, trata de ahorrar lo máximo posible del dinero, y después no transfiere cuando mejoran las condiciones económicas lo suficientemente rápido a sus trabajadores los beneficios del crecimiento económico. Es decir, aún si volvieras a lograr crecimiento económico, en realidad las empresas no van a transferir tan rápido ese aumento en los salarios, y por lo tanto la gente sigue teniendo un problema de poco dinero, y poco dinero significa que tendrías poca demanda de bienes, lo cual hace más lenta todavía la recuperación económica, ¿sí me explico? Entonces, lo que Keynes decía era, lo que tienes que hacer es presionar para que haya salarios más altos, y la forma de que puedas presionar en una economía, digamos, donde no obligues a la gente a hacer cosas, sino que conduzcas la economía, es a través de generar una mayor demanda. ¿Y cómo es que alguien puede salir a hacer mayor demanda? Bueno, pues que salgan a gastar dinero, pero la gente no tiene dinero ahorita, ¿quién puede salir a gastar dinero? Pues el Estado, ¿no? El Estado es el que tiene la capacidad de mover sus recursos, y entonces, lo contrario a lo que dicen los clásicos, Keynes decía, el Estado que gaste, esa es una forma de intervención, y a la hora de gastar más, demandará más recursos de la economía, lo cual obligará a las empresas a producir más, ¿no? Entonces, esto aumenta la producción según esto. Y por lo tanto, a la hora de aumentar la producción, las compañías se verán forzadas a contratar más trabajadores, ¿no? Aumentará el empleo. Y con el aumento del empleo, se reactiva la economía, ¿no? Porque entonces, cuando tienes que contratar a más gente, pues te tienes que empezar, llega un momento donde te tienes que empezar a pelear por esos trabajadores con otras empresas, y ¿cómo te quedas con los trabajadores del vecino? Pues ofreciéndoles más dinero. Entonces, los salarios suben, ya se le quita lo pegajoso, digamos, a los salarios, y esto reactiva la economía, ¿no? El que haya más gente con más dinero en el bolsillo, hace que se pueda tener más trabajo. Ahora, hay un problema en ambas, ambas teorías tienen razón y ambas teorías tienen un problema cada una de ellas. Por el lado de que el Estado gaste más para aumentar la producción y el empleo, la mecánica suena bien, sobre todo cuando estás en casos tan extremos como este, de la Gran Depresión. Pero el problema que tienes es, ¿qué pasa? Y ya lo vimos la vez pasada con las curvas, ¿no? ¿Qué pasa cuando la gente tiene más dinero y hay mayor demanda de productos, ¿no? ¿Te acuerdas que teníamos nuestra curva de la demanda agregada, ¿no? Si normalmente venía por acá. Y entonces el Estado gasta, ¿qué hace con la demanda agregada? La mueve hacia este lado, ¿no? Y si la producción estaba por acá, la oferta, perdón, la oferta agregada. Cuando mueves tú la línea para este lado, porque el Estado demandó más recursos, gasta más a propósito, ¿qué pasa con los precios? Acuérdate que aquí está el lado de los precios y aquí estaba el lado de la producción, no la cantidad de producción. Entonces, ¿qué pasa con esto? Pues sí, aumenta la producción, pero mayor costo. Entonces, aunque se produce más, cuesta más y en realidad este beneficio también se ve complicado, que es básicamente el argumento con el cual los de la teoría clásica dicen es que los keynesianos están locos. No puede haber un desarrollo económico que sea sustentable basándose en un gasto que además también va a provocar después un aumento necesariamente en los impuestos, porque a la hora de gastar más va a pedir prestado al gobierno para gastar más, no puede gastar lo que no tiene, tiene que pedir prestado para tener y luego poderlo gastar. Y entonces este aumento de impuestos también va a presionar la inflación hacia el alza. Entonces, se vuelve una espiral inflacionaria donde la economía se convierte en algo así como el perro que se corta la cola, ¿no? O sea, voy, cuando estoy a punto de lograr tener un mejor nivel de vida, las cosas ya se subieron de precio, entonces necesito ganar más para poder estar a el nivel de vida que tenía anteriormente. Este es uno de los dilemas de la teoría keynesiana. Por el otro lado, ¿qué pasó en Europa cuando decidieron que la austeridad era el camino? Bueno, pues que entonces la recuperación económica tomó muchísimo tiempo, al grado que, pues prácticamente Europa todavía bien a bien no ha tenido un crecimiento, aunque ha tenido unas finanzas mucho más sólidas y mucho más razonables de lo que tenía antes de la crisis subprime. Y es, digamos, una base un poco más sólida para construir la economía, ¿no? El problema es cuál es tu objetivo, hacer que la gente sufra lo menos posible o hacer que la gente en el largo plazo sufra lo menos posible, ¿no? Entonces, ahí está la diferencia entre estas dos escuelas y, te digo, cada una de ellas tiene su razón y su lado en contra, ¿no? El lado en contra de la teoría clásica es, oye, pues espérate, es que no te has fijado que la transferencia de beneficios vía salarios cuando mejoran la economía es lentísimo de este lado. Cuando dejas que la mano invisible trabaje solita, pues la solución es tener más participación del Estado, ¿no? Entonces, aquí es como, digamos, una visión un poquito más holística de, no, deja tú, si estás malito, pues simplemente cuídate, pero no tomes medicamentos porque, algo así, o tómate nada más chochitos, este, como los hemeopráticos, digamos, que sería la teoría clásica. Y por el otro lado, ya sé que algún economista por ahí se va a entrar dando marometas en la silla, pero bueno. Y por el otro lado, la keynesiana es como que el doctor de, te voy a meter la pastilla para subirte la presión, pero al mismo tiempo esta pastilla te va a generar, este, irritación en el estómago y entonces luego te voy a dar otra pastilla para que te baje la actividad del estómago y no se te irrite, pero esta a la vez te va a bajar la presión, ¿no? O sea, es como un ciclo de estarle ajustando continuamente porque precisamente tiene efectos colaterales esta idea, aunque esta también tenía sus efectos colaterales, está de este lado, la clásica, pero de alguna manera el efecto colateral es que la recuperación es demasiado lenta y hay un punto que no observa la teoría clásica y es el status quo, ¿no? O sea, llega un momento donde hay impactos demasiado grandes donde el malestar del pueblo puede ser tan grande que simplemente deje de existir ese gobierno, ¿no? Entonces, pues ya no hay conducción de las políticas y normalmente los populismos empiezan a invadir y normalmente, pues, el que te dice te voy a quitar el dolor pasado mañana a una costa de tu futuro, pues a veces acaba siendo el más votado y acaba siendo el que entra a trabajar, ¿no? Pero bueno, pues hemos visto también populismos en el otro lado, en Estados Unidos, saludos a la actual administración, entonces, pues, ¿qué más queda que decir? Ambas son teorías que de alguna manera tienen pros y contras y dependiendo del enfoque que se da, pues es finalmente lo que sucede. Eso es con este tema de la teoría keynesiana versus la teoría clásica. Bueno, vamos a comenzar la segunda parte de la clase, ahora sí vamos a pasar ya directamente, como te había dicho la vez pasada, a, digamos, y ahora ya construir un poquito más la idea de los fundamentales y los datos que utilizamos para estar midiendo la economía y vamos a empezar precisamente con uno de los conceptos básicos sobre este tema que es la cuenta de ingreso nacional, lo que los americanos llaman el National Income and Product Account, el NIPA famoso. Bueno, pues, ¿qué es esto? Es la suma de ciertos factores que te permiten ver cómo va la actividad económica, entendiendo que la actividad económica debería de poderse medir, el crecimiento de la actividad económica, debería de poderse medir de la misma manera que, por ejemplo, un pediatra mide para poder analizar si va bien o va mal, el crecimiento de un niño, ¿no?, basado ahí en la reglita que tiene arriba de la báscula, ¿no? Entonces, para este concepto, básicamente, hay tres formas de medir esta cuenta de ingreso nacional que dan exactamente el mismo resultado basado en una idea y es que el valor de un mercado, en general, pues, es ni más ni menos que la suma de lo que los consumidores finales pagan por lo que se produce en ese mercado, básicamente. Vamos a desarrollarlo para ver cómo va la idea. Hay tres approaches para poder medir en la NIPA, ¿no? La NIPA tiene, o estas cuentas de ingreso y producción nacional, tienen tres variantes para determinar cómo se calculan. La primera podría ser basándonos en la producción. En este método lo que vamos a hacer es hacer la suma de todo lo que se produjo en una economía excluyendo las etapas intermedias para no hacer doble contabilidad. Ahorita lo vamos a ver con un ejemplo claro. Después, la otra opción para medir esta cuenta de ingreso y producción nacional es a través de el método de ingresos. En el método de ingresos, si yo sumo, por ejemplo, lo que ingresan todos los participantes, lo que ganan todos los participantes de una economía, puedo saber y llegar a la misma conclusión que lo que podría yo haber sacado midiendo la producción. Y la otra es la del gasto, basándose de no gasto, que es pues sumando precisamente todo lo que gastaron los consumidores finales para comprar lo que se produjo en esa economía. Esas son básicamente las tres formas en las que se puede calcular esta cuenta nacional de ingreso y producción. Te digo, basado en la idea de que el valor de un mercado, de un mercado de bienes y servicios que produce una economía, es exactamente lo mismo, es exactamente igual a lo que los consumidores pagan por lo producido, ¿no? Básicamente, ese es el concepto clave atrás de este tema. El valor de un mercado es exactamente igual a lo que los consumidores pagaron por eso. ¿Cuál es el valor del mercado de las naranjas? Lo que todos los consumidores pagaron por todas las naranjas que se produjeron en ese lugar. Así de simple. ¿Cuál es el valor del mercado del zapato en un lugar? Todo lo que los consumidores pagaron por los zapatos que se produjeron en ese lugar. ¿Sí me explico? Vamos a ver un ejemplo práctico para ver cómo por medio de los tres métodos llegamos exactamente al mismo valor. Voy a poner por aquí dos compañías. Vamos a pensar que la economía de este lugar que me estoy imaginando solo tiene dos factores. Uno que es una compañía llamada Tecnopan. Es una panificadora. Y otra compañía que se llama Tecnotrigo. Bueno, Tecnotrigo es una compañía que se encarga de vender harina de trigo para las panaderías y para los clientes, ¿no? Como cualquier molino de trigo, digamos. Entonces, Tecnotrigo, digamos que él mismo siembra su trigo y lo procesa para venderlo solamente en forma de, este, mayormente de harina, ¿no? Tecnotrigo, vamos a pensar que tiene, pongámosle una nómina, tiene una serie de empleados para funcionar, entonces tiene una nómina que, digamos, mide en el periodo que estamos revisando, ¿qué te gusta? 15 mil dólares. ¿Vale? Tecnotrigo, obviamente, paga una cantidad de impuestos determinada, pago impuestos, digamos, por unos 6 mil dólares. ¿Vale? Tecnotrigo, este, también, pues, logró tener ventas por un total, digamos, de unos, ¿qué te gusta? 40 mil dólares. De los cuales salieron de 30 mil dólares que le vendió a Tecnopan y 10 mil dólares que vendió al público en harina de trigo. Vamos a los minoristas, 10 mil dólares. ¿Vale? Entonces, ahí tienes tú las cuentas de esta compañía Tecnotrigo. Lo mismo pasa con Tecnopan, ¿no? Tecnopan también tiene sus empleaditos, tiene su nómina de, digamos, en este ejemplo habíamos puesto, que ya lo traigo preparado, este, pues, supongamos que tenía una nómina de unos 5 mil dolaritos. Tiene menos, este, empleados o les paga peor, lo que tú quieras. Tiene por ahí también, este, unas, eh, pagó impuestos, digamos, de, este, 3 mil dolaritos. Obviamente, Tecnopan, como le compra a Tecnotrigo, no es el productor de sus bienes, sino que es un intermediario. O sea, hace bienes comprando, eh, una materia prima, eh, pues, él tiene compras o gastos, ¿no? De, de material. Por lo que le compró, que eran 30 mil. ¿Vale? Y, tuvo ventas, digamos, en el orden de, de 40 mil, ¿no? Supongamos. ¿Vale? Entonces, vamos a ver, calculando, eh, los, eh, eh, modelitos que tenemos, cómo llegamos a, cuánto es que esta pequeña economía que forman estas dos, empresas con los empleados que tienen, genera, al final de cuentas, o cuál es el tamaño que nos da, eh, por estos dos, este, por estos tres métodos distintos, ¿no? El de producción, vamos a sacar, de, lo que es, eh, digamos, eh, estas dos compañías, los ingresos que tienen, ¿no? Eh, para determinar cuál es el tamaño de la producción. Originalmente, tenemos que las ventas de, eh, Tecnopan son de 40 mil, y de las, las ventas de Tecnotrigo también son 40 mil, pero si sumamos 40 mil y 40 mil, ojo, que aquí estamos contando doble la harina que le vendió Tecnotrigo a Tecnopan, ¿no? Entonces, eh, la venta que hizo Tecnotrigo es completa, ¿no? 40 mil, yo tendría que sumar 40 mil, a ver si se llega a ver por acá, 40 mil, más, para determinar la producción, lo que produjo, Tecnopan, que fueron 40 mil, menos los 30 mil que gastó en la harina, quedarían 10 mil, ¿no? Y eso nos da como resultado, los 50 mil, que mide esta economía según la producción. Entonces, según el cálculo de producción, si medimos lo que produjeron ellos dos, o sea, lo que paga, lo que recibieron de pago, por sus ventas ellos dos, pues tenemos que la producción, eh, por el método de producción, son 50 mil, ¿no? Ahora vamos a probar, con el otro método, el de los ingresos. Aquí en el de los ingresos, obviamente, vamos a tomar en cuenta, ¿cuánto ingresó finalmente la compañía, Tecnotrigo? Bueno, pues sus ventas fueron de 40 mil, pero gastó, en su nómina, 15 mil, entonces, 40 menos 15, serían, eh, 25, ¿no? Si no me equivoco. Tecnotrigo, ingresó, 40 menos 15, quedamos que ellos ganaron al final de cuentas, esto es antes de impuestos, obviamente, eh, sin incluir lo que, lo que metió de impuestos, 40 menos 15, decíamos que eran 25, ¿no? ¿Vale? Le sumamos, lo que ingresaron los empleados, de, Tecnotrigo, que fueron, pues 15 mil, ¿no? Luego, esos son empleados, de, Tecnotrigo, ¿cuánto fue, lo que ganó, eh, Tecnopan? Tecnopan no ganó 40, ojo que, ya se había gastado 30, entonces, eran, 40, menos 30, 10, menos 5, que gastó en nómina, fueron 5 mil, Tecnopan ganó 5 mil, y los empleados, de Tecnopan, ganaron, pues la nómina, ¿no? Que era, Tecnopan, 5 mil, ¿no? Si tú sumas, 25, más 10, serían 35, más 5, 40, más 10, son 50, otra vez, ¿no? Es decir, es exactamente, la misma cantidad, que teníamos por acá, ¿vale? Ahora, vamos a calcular, la otra forma, la de, el gasto, ¿cuánto fue, lo que pagaron, los consumidores, de cada uno, de, los distintos, este, eh, de las distintas empresas, que tenemos en esta economía, que son dos, por un lado, Tecnotrigo, este, Tecnotrigo, no, Tecnopan, ¿no? Lo que Tecnopan ganó, al final de cuentas, es lo que sus consumidores pagaron, por el pan que él vendió, ¿no? Entonces, entonces, 40 mil, de Tecnopan, Tecnopan, ganó, 40 mil, entonces, el, el gasto de los consumidores de Tecnopan, fueron 40 mil, ¿vale? ¿Cuánto es el gasto, de los consumidores, finales, de Tecnotrigo? Tecnotrigo, vendió directamente al público, decíamos, 10 mil pesos, eh, 10 mil dólares, perdón, eh, lo que era, eh, directamente al público, la harina que le vendió a la otra compañía, no es, harina que se le haya vendido a un consumidor final, es el que se le vendió, a un productor intermedio, para, dar un producto final después, ¿no? Que era el pan, que ya está contemplado aquí, entonces, para no ser la contabilidad doble otra vez, sumamos nada más, lo que vendió directamente al público, al público, Tecnotrigo, vendió, 10 mil, entonces, si te fijas, las tres formas son, la misma manera, el resultado final son, 50 mil, ¿no? El tamaño de esta economía, finalmente, por los tres métodos, podemos determinar, que son, de 50 mil, ¿no? Ese es, el, el tamaño de la, de, 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 de esta economía, basado en esta NIPA, ¿no? En, en la, National, eh, Income and Product Account, ¿no? Es, el, la forma en la que se mire, bajo esta métrica, el tema este. Si tú quieres ver los datos de la NIPA, los puedes encontrar, por ejemplo, se publican normalmente, este, trimestralmente, si no me equivoco, eh, en la prensa especializada, en sitios de, 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 de información financiera, pero también lo puedes encontrar, en, eh, los datos de la Reserva Federal de San Luis, y te metes a la página de la Reserva Federal de San Luis, y te metes a la FRED, que es, eh, digamos, la base de datos, de, eh, de los registros nacionales, en la Reserva Federal, puedes encontrarte, los datos actuales de, de la NIPA, y el histórico, y también se puede descargar, me parece que vía, este, Excel, lo reportan para otros países, por ejemplo, a través de, eh, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, eh, en lo que son las National Accounts, lo puedes encontrar en la OCDE, y también lo puedes encontrar, por cierto, en la, en el Fundamental Internacional, en lo que son los World Economic Outlooks, es decir, los panoramas económicos mundiales, que emite, eh, el Fundamental Internacional, y también aparece para todos los países que contemplan, para que tengas una idea, de cómo es que este dato se maneja, así que puedes entrar a investigar, eh, buscar, en, en las distintas, eh, páginas de internet que acabamos, de, eh, las páginas de internet de los distintos organismos que acabamos de mencionar, la Reserva Federal de San Luis, eh, el tema de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, en la sección de National Accounts, y, en la, en el panorama económico mundial del Fundamental Internacional, también lo encuentras, así que, bueno, pues esta es una forma, eh, de medir, eh, te digo, eh, la economía, de una manera, de una manera, eh, pues donde tienes tú, más o menos, el desarrollo por esos tres métodos, eh, que te llevan a la misma conclusión, eh, en la próxima sesión, veremos, eh, un poquito más, sobre este uso de esos tres métodos, en otro indicador, que es el del Producto Interno Bruto, que es el que normalmente estamos más familiarizados, para medir el crecimiento económico, y, bueno, pues eso, eh, ya lo veremos en la próxima clase, muchísimas gracias por la atención, nos vemos en la próxima. ¡Gracias!